qué tal amigos bienvenidos a la sección de las cosas de teta una sección pues en la que vosotros los protagonistas podéis dejar vuestros comentarios de cualquier tema en la línea de comentarios y de paso nos conocemos un poco mejor para esta sección para comentaros nuevos proyectos nuevas novedades y nada más así es esta sección y la sección de hoy le he llamado no paro para todos vosotros para que tengáis toda la información necesaria a la hora de realizar cualquier trabajo casero yo mediante mi trabajo intento esforzarme lo máximo posible para dejarlo todo claro y ya sabéis que si tenéis alguna duda es ponerla en la línea de comentarios no paro no paro no paro porque es tarde de octubre de octubre hasta mayo mediados de mayo de octubre y el principio de mayo más o menos recolectando fin y por seis meses día a día de lunes a domingo los días que hemos podido ir a coger y nada y ahora pues es turno de descanso hasta inmediatamente el agrario sorpresa mía la de este año que he intentado cotizar la mayor parte de días para ver si podía coger la prestación de pago sorpresa mía de ir el otro día y decir que te falta un día como puede ser pues nada no puede ser cuando pasan las cosas por algo será si falta un día pues ahora intentaremos entrar un mes aquí en el agrario que nos da el ayuntamiento un mes de trabajo hay unos vídeos también de hace dos o tres años puestos en el canal o si queréis ver el trabajo que realizamos en los caminos rurales arreglando alquitranando mil cosas bueno que estaba haciendo estos días en esta semana en estos días ahora mismo me encuentro en una habitación en esta habitación estoy masillando hemos terminado seguro que ya habéis visto el vídeo bueno no lo habéis visto porque no lo he puesto voy a poner este antes estoy en la habitación de arriba y que conlleva un trabajo conlleva un trabajo llevar mil 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 cosas mil cosas para hacer un trabajo aquí mil cosas porque no se realizan las cosas en un día como bien sabéis hay que primero estudiar el caso si hay humildades darle una pintura en enfermedad sería no es para hay que lijar hay que dar una privación hay que darle color mil cosas para terminar un trabajo bueno la habitación de arriba ya la he terminado esto ya la de abajo pero claro el tejado también que recoge agua las habitaciones utilizó para trasteros y tiene pocos metros tiene pocos metros pero bueno en el tejado lo que decía también estaba arreglándolo he estado supervisando lo mirando las puntas porque me ha provocado humedades me ha provocado humedades y de ahí la reforma que estoy haciendo a estas habitaciones bueno en esta habitación aún me queda un poco me queda masillado estoy masillando luego le daremos enribación luego le daremos color y luego bueno compremos un armario para tenerlo todo bien organizado es un trastero la habitación para guardar para guardar cosas nada estos días también estamos arreglando la malla de ocultación y he puesto malla de ocultación la malla de ocultación con doble tela y la he pegado con cola cola de cola de es un trabajo que la verdad que no lo he enseñado no 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 hay muchos trabajos que realizo que no hago vídeo pero bueno no lo veo necesario también no lo veo necesario voy a poner una malla de ocultación tampoco es muy difícil una malla de ocultación que realmente le he puesto bien fija bien fija con cola doble doble malla doblada con cola bien con cola y cosida con hilo de pachanga y hilo de pachanga que es hilo de pachanga pues hilo de pachanga es un hilo que se utiliza aquí aquí en la comunidad valenciana supongo que muchas comunidades para coser zapatos se coser zapatos a mano yo cosía antes a los 17 años para comprarme una moto para ir a trabajar un destino un destino que me compré yo lo tengo bien guardado todo el destino y nada coser zapatos una faena pues que te daban puedes trabajar en casa no estás asegurado pero bueno eso es lo que hay y nada que os comiendo más pues la malla de ocultación ya está puesta bien para miradas indigretas he puesto unos postes traves sales compré también en el baile la empresa que hay aquí en mi ciudad compré accesorios los enganches los tornillos y nada pues que nos pone otra vez para que quede bien fija para que nos trae el aire no nos dé problema salida de mañana y nada continúo aquí tengo muchos proyectos que hacer más tengo que arreglar una salida de un tubo de un aljibet tengo que ampliar un pasillo eso con el vigor quiero abrir ahí al final quiero poner una puerta una salida una salida y algo lo vedoso más seguro que bueno el piso lo más seguro que sí vamos a poner primas vamos a cambiar que tal todo el piso vamos a poner primas es una zona que tampoco son muchos metros por eso es un trabajo que sí que me puedo me puedo no puedo empleada en este tiempo de verano que tengo más tiempo de hacerlo y una barbacoa voy a comprar una barbacoa de esas que venden en las empresas que vienen por piezas te las trae un camión con un traspalé de estos se bajan el palé ahí lo tienes y con una masilla se pega bueno una barbacoa me parece que vale 220 euros cito 20 euros con unas medidas de 1,90 de alto 53 centímetros de que es una anchura de cocción pero lo veo bastante bien y os invito a todos vosotros os invito a todos vosotros bueno también quiero dar un saludo ahora que me ha acordado pues a los que visitan siempre que subo un vídeo siempre son los primeros de comentar manuel franco muchas gracias la verdad amigo se agradece tener amigos y suscriptores como vosotros los que hacéis posible de que este canal siga adelante os animo a todos a participar a compartir es la única manera de que yo pueda crecer la única manera de que yo pueda de pueda yo pueda yo pueda traer los vídeos y crecer ya somos casi o ya lo superamos para cuando suba este vídeo 18 mil suscriptores la verdad 18 mil suscriptores este es un canal un canal donde traigo vídeos traigo vídeos traigo vídeos de unboxing de herramientas de pero también trabajos hay algunos canales que sigo gricolaje puro gricolaje puro gricolaje puro no veo yo aquí sí que tienes gricolaje puro gricolaje albañilería tecnología todavía el canal de youtube etc un conjunto de vídeos aquí en el canal todos para vosotros bueno ya las cosas del centro de hacer esa sesión voy a continuar con el trabajo y nada no sé qué deciros más alguna novedad bueno sí tengo previsto subir un vídeo de dron que una empresa colaboradora quiere que muestra a todos vosotros que sabe que me gusta la tecnología y combino el bricolaje en este canal con la tecnología veo dos secciones que son bastante diferentes pero a la vez no sé las veo que no sé decir la palabra dos secciones que acoplan por decirlo de bricolaje se utiliza gran tecnología de ahí mi canal con tecnología jardinería bricolaje todo un conjunto de vídeos y de secciones aquí en el canal de youtube del zeta gracias a todos las cosas de zeta i